Hola, mi nombre es Héctor Gómez Domínguez, estudié la licenciatura en Biología. La maestría en ecosistemas terrestres y pues desde 13 años me he dedicado al estudio de las plantas, restauración y conservación de áreas naturales protegidas. En el proyecto CICAS estamos protegiendo una planta muy antigua que viene desde el tiempo de los dinosaurios. Y que el hábitat donde se da esta planta está siendo muy alterado. Entonces al proteger la planta y su área de distribución vamos a proteger estos hábitats. En este proyecto se buscan aquellas especies de CICAS en riesgo según la norma oficial 059 y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se busca a los dueños de los predios o parcelas y se generan acuerdos. Los acuerdos consisten en que el concepto les dará un apoyo económico para conservar el sitio. Y los dueños se comprometen a conservar, manejar y restaurar el área. Todos ganamos, ganan la naturaleza al conservarse, ganan las especies al tener un sitio donde sobrevivir y ganan las personas por tener una mejor calidad de vida.